¿Qué es la crisis migratoria? De personas masivos que esto está generando, desplazamientos que cada vez más en la medida en que pareciera que las condiciones económicas desmejoran en América Latina, terminan concentrándose en el norte, en Estados Unidos. En la noche buena sur salió de Tapachula una nueva caravana migrante que en cosa de un mes estaría llegando a la frontera con Estados Unidos. Son 10.000, 12.000, algunos hablan hasta de 70.000 según el tramo del que estemos hablando y el desenlace será obviamente un conflicto por el cual ya estuvieron reunidos ayer Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por ahora sin que haya respuestas claras a esta crisis. De esto estaremos conversando con José María Ramos que es profesor del Colegio de la Frontera Norte y especialista en seguridad y se encuentra en Tijuana, México. José María, ¿cómo le va? Los saluda aquí Darío Misraji. ¿Qué tal Darío? Encantado ser contigo y con audiencia. Buen día. José María, ¿cómo está viendo lo que rodea esta nueva caravana migrante que está yendo rumbo a la frontera con Estados Unidos? ¿Lo que fue también o lo que dejó la reunión que mantuvieron el secretario de Estado Blinken y el presidente López Obrador? Ya Darío, como lo has comentado de manera muy adecuada, la caravana es un signo o es un indicador de una gran movilidad humana que estamos viviendo, sobre todo en estos tres últimos años del gobierno del presidente Biden. El número de detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos es aproximadamente de cerca de siete millones de encuentros. Claro, hay un número alto de personas que reinciden dos, tres, cuatro veces para llegar a Estados Unidos. Y en este caso, esta caravana nos está reflejando, pues lamentablemente, situaciones críticas de inseguridad, de violencia, de falta de oportunidades en los países de origen, sobre todo de países de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, entre otros, que refleja la necesidad de abordarlo de una manera, pues, bastante crítica desde la perspectiva de fortalecer una mayor corresponsabilidad migratoria. La reunión del día de ayer, como tú lo comentas, es una reunión muy importante. Es la sexta vez que viene el secretario de Estado Blinken a México. Sería la tercera vez que viene el secretario Blinken este año a Ciudad de México a discutir estos temas de migración, de seguridad. Y vaya, pues el reto, sin duda alguna, es cómo fortalecer estas alternativas socioeconómicas para que se disminuya esta movilización humana. Pero también, por otra parte, qué opciones de inmigración se les pueden dar o seguir dando en Estados Unidos ante esta gran demanda que estamos viviendo en los Estados Unidos. Claro, porque la sensación es que es un problema de muy difícil resolución, porque uno ve desde la perspectiva de los migrantes que por ahí ya se fueron de Venezuela hace rato y trataron de probar suerte en Chile, en Perú, en Ecuador. Se dieron cuenta que allí no había posibilidades. Entonces, bueno, no pueden volver a Venezuela, porque la situación en Venezuela sigue siendo calamitosa. Y dicen, bueno, vamos a Estados Unidos. Y ve del otro lado que en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, hay un colapso absoluto de todo el sistema urbano porque han llegado más de 100.000 personas y no hay forma que la ciudad pueda acogerlas. Entonces, uno ve que hay una situación humanitaria desesperante, pero que empieza a haber una situación también muy compleja en Estados Unidos con este tema. Sí, Darío, y sobre todo porque las ciudades fronterizas del lado de Estados Unidos se están enfrentando a un hecho que no habían vivido en los últimos años. Es decir, una gran cantidad de personas esperando, que no se sabe con certeza, una cita de entrevista que puede durar un mes, dos, tres meses. Y eso ha incrementado las demandas y críticas, no solamente de alcaldes demócratas de ciudades como El Paso, de Yuma, de San Diego, de alguna manera, que están criticando al gobierno federal la necesidad de recibir mayores recursos para atender esta gran movilidad. Y si a eso le sumas, Darío, que en el caso del Estado de Texas, el gobierno Greg Abbott ha establecido recientemente una ley, la SD4, que es una ley de las más restriccionistas en la historia de los Estados Unidos y que seguramente va a ser vetada por la Suprema Corte porque el gobierno federal en Estados Unidos es el responsable de la gestión de la política migratoria. En ese sentido, bueno, pues estamos viviendo una situación de crisis humanitaria que implica, reitero, pues una mayor corresponsabilidad en los países, sobre todo, como lo comentas de manera adecuada, el caso de Venezuela es el caso más típico. Es decir, Venezuela se han ido lamentablemente cerca de 7 millones de venezolanos. Estados Unidos tendría en este momento cerca de 600 mil venezolanos. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos, ante esa situación, como lo comentas del caso de Nueva York, estableció un estatus de protección temporal que les va a permitir trabajar a los venezolanos en Estados Unidos y sobre todo en el caso de Nueva York. José María, ¿qué papel tienen también en estas caravanas los grupos criminales que lucran justamente con esta necesidad de la gente y la ilusión de la gente de empezar una nueva vida en los Estados Unidos? ¿Qué nivel de incidencia tienen? ¿Quién los controla? Mira, esa es una pregunta muy importante, sobre todo porque hay algunos estudios que se han hecho por el Banco Mundial, entre otros, que prácticamente de cada 10 migrantes, 4 o 6 estarían movilizados por traficantes de personas. Esa es una realidad. Y en este contexto, estos traficantes de personas generan una gran red de corrupción, de vínculos ilegales con diferentes actores, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, a lo largo de esta cadena. Simplemente imagínate, Darío, el hecho de que simplemente en el mes pasado Aduanas y Protección Fronteriza detuvo a cerca de 180 mil migrantes. Y para llegar de la frontera sur a la frontera norte, que serían cerca de aproximadamente 3 mil kilómetros, bueno, pues hay una serie de situaciones particulares. Es decir, la única forma de llegar rápido es a través de un autobús, de un avión o del tren, que ahorita es parte de la polémica por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, son actores muy importantes. Y lo que a veces se plantea en términos diplomáticos es vamos a reducir, vamos a atacar a esos traficantes de personas. Sin embargo, bueno, pues las políticas públicas no han generado acciones más efectivas para reducir este papel de esos actores, que en muchos casos generan trata, violencia, y sobre todo, lamentablemente, en algunos casos asesinatos. José María, le hago una última pregunta. ¿Cómo está impactando? Es una pregunta doble. Por un lado, pedirle que cuente cómo está impactando esto, este nuevo brote tan fuerte, este crecimiento de la cantidad de inmigrantes que están llegando a México, que es el país que termina siendo como el eslabón final, de alguna manera, de la cadena, país de tránsito, pero que termina recibiendo a toda esta gente. ¿Cómo ha cambiado y cómo ha impactado esto en México? ¿Y cómo ve las respuestas que ha dado el gobierno de López Obrador ante esta crisis? Mira, por una parte, el país México es muy grande. Es un país de cerca de 120 millones de personas. En el caso de la frontera en donde yo me encuentro, Tijuana es una de las fronteras más importantes a nivel mundial. Tijuana tiene una gran interacción con Estados Unidos y aquí el impacto, digamos, es importante, pero no ha generado una gran tensión, sobre todo porque estos migrantes se dispersan a lo largo de esta frontera en diferentes espacios, que no generan una mayor tensión. Sin embargo, lo que ha generado una cierta preocupación es que en la medida en que se acercan los migrantes a las áreas de cruce hacia los Estados Unidos, es decir, por esta frontera Darío, en estas últimas, qué será, ocho horas, han cruzado hacia los Estados Unidos cerca de 20 mil personas en ambos sentidos, de Tijuana hacia México y viceversa, lo cual, bueno, pues refleja la gran movilidad transfrontaliza regular. Eso, es el tránsito regular, lo que está diciendo esas 20 mil personas, es el regular, ok. Exactamente. Entonces, ese tránsito regular puede verse afectado, no ha sido afectado. Sin embargo, bueno, pues el apoyo que han dado varias comunidades de migrantes a estos migrantes sin duda alguna es relevante porque les tienen que dar agua, conexiones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la política? La política, desde mi punto de vista, ha sido de cierta flexibilidad de la contención. Es decir, lo que quisiera Estados Unidos en la actualidad es que se fortaleciera el control migratorio en la frontera sur para que no llegaran hacia la frontera norte. Sin embargo, tengo entendido que ayer lo planteó el propio presidente López Obrador. El país no puede cerrar totalmente sus fronteras. Hay que atender las causas que generen estos flujos. Por lo tanto, pues aquí el reto que vamos a ver en el corto plazo y sobre todo por la presión de los actores republicanos en Estados Unidos es que seguramente en la frontera sur de Estados Unidos se va a fortalecer un mayor control. Se va a presionar a México para que fortalezca sus controles como se hizo en la administración del PSATROM. Y el dato es muy contundente, Darío. Este año fiscal se han detenido a cerca de 2.300.000 personas y en el último año del PSATROM solamente a 500.000. De esa magnitud estamos hablando. Clarísimo. José María, gracias por ayudarnos a entender este tema que es tan dramático y al mismo tiempo de tan difícil resolución. Buen comienzo de 2024. Excelente. Muy buen día. Felices fiestas.